En el fútbol hay un gran malo arte, que coraje siempre demostró Jugando en su puesto centrofoba, nadie en el Perú lo superó Es muy generoso, un caballero, nunca se cambió de su gran club Ídolo de todos los peruanos, ídolo del gran centro de la U Lolo Fernández, toda mi vida yo te he admirado, porque tú has sido insuperable en el nacional Lolo Fernández es un modelo de fútbolista, por tu gran juego ya has hecho ídolo popular En cuantas partes que te tocó defender la patria, siempre lo hiciste poniendo todo tu corazón Lolo Fernández, Lolo Fernández, yo te dedico como homenaje a mi canción En el fútbol hay un gran malo arte, que coraje siempre demostró Jugando en su puesto centrofoba, nadie en el Perú lo superó Es muy generoso, un caballero, nunca se cambió de su gran club Lolo Fernández, Lolo Fernández, toda mi vida yo te he admirado, porque tú has sido insuperable en el nacional Lolo Fernández es un modelo de fútbolista, por tu gran juego ya has hecho ídolo popular En cuantas partes que te tocó defender la patria, siempre lo hiciste poniendo todo tu corazón Lolo Fernández, Lolo Fernández, yo te dedico como homenaje a mi canción Lolo Fernández, Lolo Fernández, yo te dedico como homenaje a mi canción Lolo Fernández, Lolo Fernández, yo te dedico como homenaje a mi canción